Mariquita Por la tras trasera También por la delantera Tras tras por un costado También por el otro lado Se darán una media vuelta Se darán una vuelta entera Se tomarán de la mano Se harán una reverencia Mariquita dame un beso Que tu mamá lo mandó Tu mamá manda en lo suyo Y en lo mío mando yo Tu mamá manda en lo suyo Y en lo mío mando yo Tras tras por la tras trasera También por la delantera Tras tras por un costado También por el otro lado Se darán una media vuelta Se darán una vuelta entera Se tomarán de la mano Se darán una reverencia Se darán una reverencia Todo lolegen con la度aca Se darán una buena medida Solo no contain de la mesura También por el otro lado Se darán una experiencia Ese, la容era Rock